El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, aseguró textualmente al Virtual Foro de Seguridad Global que si se determina que el boleto Biden-Harris es el ganador y que obviamente las cosas se veían así ahora, tendrán una transición muy profesional por parte del Consejo de Seguridad Nacional. Los comentarios de O'Brien se produjeron mientras Trump seguía insistiendo en las redes sociales en que la elección fue manipulada y que debería ser declarado vencedor sobre el ex vicepresidente Joe Biden, a quien los medios de comunicación proyectaron como el ganador el pasado 7 de noviembre. La campaña de Trump ha llevado a cabo una serie de demandas, impugnando miles de boletas en estados clave, pero el domingo abandonó una parte de una demanda en Pensilvania y ahora está impugnando solo unos pocos cientos de boletas en un estado que se prevé que Biden gane por más de 60 mil votos. Mientras tanto, el presidente que se proyecta como electo, Joe Biden, que sigue dando pasos hacia una transición, urgió al gobierno actual a colaborar con el equipo de transición y subrayó que si no consiguen acceso antes de su entrada oficial a la Casa Blanca en enero al plan de distribución de una vacuna para el COVID-19, se perderán más vidas. El ex vicepresidente aprovechó también para asegurar que tanto grandes empresas como líderes sindicales se han mostrado listos para enfrentar los devastadores efectos que la pandemia ha dejado en la economía estadounidense. Después de una reunión por videoconferencia en donde participaron los directores de grandes compañías como Target, General Motors y Microsoft, junto con las principales uniones y centrales obreras del país, Biden dijo que estaban listos para unirse frente al desafío económico. Aunque la tasa de desempleo bajó a un 6.9% en octubre, mostrando signos de recuperación, el nuevo aumento de casos que se ha mostrado en las últimas semanas podría dar un retroceso en los avances económicos desde que se flexibilizaron las medidas de confinamiento. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.